¿Por qué el agua es la vida? El agua es la salud, el agua es la nutrición, el agua es al mismo tiempo lo que nos permite que en nuestros hogares pues haya condiciones de vida de higiene, de manera que sin el agua no se puede hablar de bienestar, entonces es un tema que realmente es como la esencia de nuestra vida. Hoy estamos acá en el departamento de Risaralda y yo me siento muy privilegiado de haber sido designado como el ministro al que le correspondió Risaralda porque mirando toda la lista de iniciativas de lo que se está haciendo en agua por parte del gobierno, quizás el departamento de Risaralda es de los más aventajados, es de los que tiene más proyectos y más recursos, o sea que me siento muy afortunado de estar acá porque tenemos mucho que decir, tenemos muchos proyectos de los cuales hablar, uno de ellos es precisamente aquí el del corregimiento de tribunas, ya ustedes me lo decían, los líderes de la comunidad, aquí lo que se hizo fue un tanque de almacenamiento, un tanque de almacenamiento de 1.800 metros cúbicos, es precisamente lo que vimos allá, esos 1.800 metros cúbicos costaron ese tanque 1.042 millones de pesos, ¿qué ventajas tiene? Pues naturalmente confiabilidad en la prestación del servicio, nada mejor que tener un tanque para que cualquier fluctuación, que se vuela a luz, etcétera, esté el agua ahí y no vaya a haber ninguna interrupción en el servicio que se le presta aquí a las casas en este corregimiento. Estamos hablando de 18.590 habitantes de la, digamos, del municipio de Pereira, en esta zona rural, que se benefician de ese tanque de almacenamiento. Tenemos otro proyecto, Berea Cestillal, allá lo que se hizo fue un sistema de potabilización y de almacenamiento, así como acá, por 1.457 millones de pesos. La Cumbia, allá 636 millones de pesos, 7.786 personas, también se optimizó el sistema de acueducto, básicamente lo que se hizo fue ampliar la red para pasar de una cobertura del 60% a una cobertura del 85%, también con agua potable, casi 7, 8 kilómetros de tubería para aumentar la cobertura, insisto, del 60% al 85%. Otro proyecto del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Berea Alchocho. ¿Dónde queda la Berea Alchocho, alcalde? Aquí, al otro lado. Al otro lado de la vía. Bueno, allá en la Berea Alchocho, rehabilitación y optimización del tanque de almacenamiento, como acá. Adquisición e instalación de la planta de tratamiento por 246 millones de pesos, se benefician 1.219 personas. También en la Berea Alchocho, agua potable, apta para el consumo humano. Berea Acuasar, Tinajas. El acueducto es Acuasar. El acueducto, sí. El acueducto es la empresa, Acuasar. Esa empresa, esa empresa. ¿Y la Berea de Tinajas? Muchas. Son muchas, son 5 veredas. Muy bien. Esto lleva agua a 3.127 personas. Se garantiza agua potable. Casi 13 kilómetros de tubería. Y esto está ya en funcionamiento hace 9 meses. En Tinajas, aquí tienen la nota como 950 millones de pesos, muy importante. Vereda Nuevo Mundo. ¿Dónde queda la Vereda Nuevo Mundo? Mundo Nuevo. Mundo Nuevo. ¿Dónde queda? Al lado del Chocho. Bueno. ¿A qué sirve? Muy bien. Al otro lado de la vía. Al otro lado de la carretera. Muy bien. Allá, 531 millones. 1.926 personas. En la zona rural del Mundo Nuevo. Y allá lo que se hizo fue, así como acá, almacenamiento y potabilización. Y 9 kilómetros y medio de tubería. Llevan funcionamiento 6 meses. 1.926. Ojalá alguien esté sumando todas las personas que se benefician, porque vamos a pasar de los 40 mil. Ya pasamos. Muy bien. Más de 100 mil. Bueno. Acá. Proyectos emblemáticos. Proyectos emblemáticos. 2. Pereira. Construcción de la planta de tratamiento de agua potable de la Nueva Aurora. Sí, señor. De la que ha hablado. De la que usted mencionó. 12 mil 370 millones. Beneficiando a 390 mil personas. 390 mil. 390 mil. 390 mil personas. Esa es más de medio Pereira. Esa es la planta de tratamiento. ¿Era de la Aurora? No. Se mejora la calidad de agua potable, porque se ve que el sistema actual de tratamiento está con muchas limitaciones. Un riesgo crítico que tenía la ciudad. Fíjese eso. Eso es muy importante. Es decir, media Pereira estaba en riesgo de tener agua no potable. No adecuadamente tratada. Este de dos que hablamos, vamos a ver las obras. A visitar las obras. Dos kilómetros. Vamos a ir a ver las obras. Esas obras van a terminar en febrero del año entrado. De manera que... ¿Usted conoce el proyecto Luis Hernández? Sí. ¿Qué papel ha jugado Finete en ese proyecto? Fue el que hizo la licitación. Sí. Le hace el seguimiento. Y estamos esperando que el contratista termine en el mes de enero, aproximadamente febrero. Son 7 kilómetros de tubería. De las cuales ya hemos instalado 2 kilómetros. Y ya la agua se capta en Santa Rosa para llevar a los quebrados. Bueno. Doctor Bermúdez, aquí me ponen dos proyectos de zona rural que valen 843 millones. En Quinchía y en Pueblo Rico. El de Pueblo Rico, 439 millones. También alcantarillado y tratamiento. Y el de Quinchía, 403. ¿Esos en qué estado están? Están. Pero eso es un licitatorio. ¿Ya hay convenio? Sí. ¿Dentro del plan departamental? ¿Con recursos de la Nación? Sí. ¿Dos más? La Nación ha contado más de 50 millones en los años. ¿Cuánto? Más de 60 mil millones. ¿60 mil millones? ¿O sea, los programas de agua de tránsito? Te digo que es el departamento privilegiado. Privilegiado. Bien. 30% de avance y en la PIN. Entonces, en Quinchía hay dos. Dos. Ya perdimos la cuenta. Que son tantos proyectos que perdimos la cuenta. ¿Verdad? Hay que sumar aquí unas que son 1.300 millones de cosas en el país. Entonces. 2.300 millones. No había habido un gobierno tan comprometido con el agua, tan comprometido con el departamento de Rizaralda como el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Eso hay que reconocerlo. Un aplauso para el presidente Santos. Bien. Nosotros somos un gobierno que tenemos unas metas claras. Tenemos un presidente muy ejecutivo. Presidente muy basado en resultados. Cada ministro tiene una hoja de ruta. Se le asignan los recursos. Y esos recursos tienen que ir con unas metas. Y esas metas se deben cumplir. Y cada 15 días que nos sentamos en el Consejo de Ministros, a cada ministro le muestran un semáforo. Si el semáforo sale rojo, el ministro le está rajando. Si sale amarillo, se tienen que poner las pilas. Si sale verde, es que va bien. No. Es que va bien. Y esos semáforos que miden, ¿cómo va la ejecución de estos recursos? Si ya se firmaron los contratos, si están en ejecución, si ya empezaron las obras y si se terminan a tiempo. Entonces, esa es una característica del presidente. Controlar la ejecución. Y eso es muy importante. Porque eso es lo que asegura que los recursos que se están invirtiendo, pues realmente se convierten en obras. Y súmele a eso, que nunca antes, nunca antes, yo soy el ministro de Hacienda, yo soy el responsable de manejar, digamos, la chequera. Y de asignarle a los diferentes recursos, a los ministerios. Obviamente, este es un trabajo que la última palabra la tiene el Congreso de la República. Porque el Congreso es el que aprueba el presupuesto. Entonces, aquí tenemos tres congresistas que nos ayudan enormemente en todo ese trámite de los presupuestos. Y saben poner las prioridades. Y son congresistas que ante todo pelean y abogan por lo de sus regiones. Por asegurar que los recursos le vienen a su región, como debe ser. Esa es una democracia que funciona bien. Y nosotros tenemos, digamos, esa voz que siempre está ahí retumbando en el oído. Los representantes, los senadores recordaron, acuérdese de mi municipio, acuérdese de mi vereda. Metan los proyectos, porque esa es la democracia. Esa es la democracia. Rizaralda ha estado muy bien representado. Porque si no fuera por eso, no se verían todos estos proyectos. Estos proyectos hay que... Los recursos son escasos, hay que ir allá a pelearlos. Asegurar que se le meten las partidas a Rizaralda y que se hacen los proyectos. O sea que, yo les pido también un aplauso a los honorables congresistas que están acá. Porque ellos han... Han defendido ante todo los intereses de la región. Y que estos proyectos sean una realidad. Nosotros somos un gobierno que al mismo tiempo creemos mucho en la institucionalidad. Esto puede sonar un poco como abstracto. Como de otro mundo. La institucionalidad. Pero la institucionalidad es lo que nos mantiene ordenados, disciplinados, por un estado sólido, fuerte. ¿Qué quiere decir creer en la institucionalidad? Trabajar con los gobernadores y los alcaldes. Confiar en ellos. Es decir, están los recursos. ¿Quién es el mejor ejecutor? Pues el que está más cerca de la comunidad. Al que la comunidad lo ve todos los días. Le pide cuentas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En algunos casos le pasamos los recursos a la gobernación. En otros casos al municipio. Y confiamos en el gobernador y en el alcalde para que ellos sean los que ejecutan. Y que usted es la comunidad. Ya lo que hace es exigirle. Eso es estado. Eso es institucionalidad. Eso es armonía entre los niveles del estado. El presidente Juan Manuel Santos, si en algo se caracteriza, es en mantener mucha armonía entre todas las ramas del estado colombiano y al interior de la rama ejecutiva entre el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Trabajando en equipo. Esa es la idea. En equipo. No peleando, sino uniéndonos. No dividiéndonos, sino cohesionándonos. Esa es la filosofía. Ese es el espíritu del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, un aplauso también al gobernador y al alcalde por ese equipo que ha formado con nosotros. Ellos trabajan con nosotros. Sí, señoras. Ya les he dicho también allá. Simplemente para decirles. El presidente Santos tiene claro a qué puerto tiene un buque que es Colombia. Lo quiere llevar a un puerto que es el puerto de un país justo donde no tengamos desigualdades, pobreza, donde superemos esos problemas que han sido problemas históricos de Colombia. Puerto es un país justo. Un país moderno. Veníamos con la variante. Eso que ustedes tienen acá en Pereira es lo que hace falta en todo el país. Aquí afortunadamente están estas vías. Está la autopista del café. Está la variante. Se ha mejorado mucho la infraestructura. Pero en muchas partes del país hace falta mejor infraestructura. Y aquí también hay que hacer más infraestructura. Pero eso es construir un país moderno. Un país moderno. El año entrante, por ejemplo, para hablar de un proyecto cercano, ya finalmente vamos a dar paso en el túnel de la línea. Estamos consiguiendo 400 mil millones de pesos que es lo que cuesta unos equipos que son los que extraen los gases tóxicos que dejan los vehículos para poderlo dar desde el servicio. Túnel de la línea. Y muy pronto ya empiezan unas licitaciones de unos proyectos muy importantes que son los que en Colombia se van a conocer como las concesiones de cuarta generación. O sea, avanzadas. Y aquí en Lizaralda pues va a haber muchos proyectos que van a beneficiar al departamento para facilitar salida hacia el Pacífico y la salida también hacia el Caribe por Antioquia. Un país moderno. Y un país seguro. El año entrante en el presupuesto que acaban de aprobar los honorables congresistas aquí presentes incluimos una partida para incrementar en 15 mil policías el pie de fuerza de la Policía Nacional. 15 mil policías. Algunos de ellos señor alcalde van a llegar a Pereira para mejorar la seguridad. Entonces el puerto donde queremos llevar este gran buque es un puerto de un país justo un país moderno un país seguro es decir un país desarrollado un país de avanzada un país nosotros queremos en esta patria queremos esta patria somos optimistas con respecto a Colombia tenemos que seguir por este camino por el que vamos que es el camino de la prosperidad hay mucha gente que está diciendo que hay que dar un timonazo para la izquierda o un timonazo para la derecha no tenemos que seguir por este camino que nos está dando prosperidad 50 mil millones de pesos de proyectos en agua miles miles de familias recibiendo los beneficios del agua potable eso es eso es prosperidad prosperidad no es pelear prosperidad no es desinstitucionalizar el país prosperidad no es generar factores de desunión prosperidad es unirnos todos para seguir por ese camino vamos por el camino correcto mantengámonos con esa ruta seguimos buscándole soluciones a cada problema que tiene Colombia cada problema se le va buscando una solución no se pueden atender todos los problemas de tiempo vamos paso a paso pero a cada problema yo les aseguro que el gobierno le va a encontrar una solución no como otros que a cada solución que nosotros ofrecemos lo único que buscan es problemas nosotros no creemos en eso nosotros queremos es que más bien a cada problema le damos una solución no como quienes nos critican desde la oposición que a cada solución que nosotros ofrecemos lo único que buscan es encontrarle problemas ese es el gobierno es un gobierno práctico con objetivos con metas con resultados con unidad y sobre todo con una visión una visión clara el presidente Santos es un gran líder tiene claro hacia donde quiere llevar a este país y lo está llevando por el camino correcto vamos hacia ese puerto de estilo que es una patria grande una patria próspera fuimos ya en las eliminatorias clasificamos como cabeza de grupo como cabeza de grupo al mundial de fútbol somos también cabeza de grupo en América Latina en economía somos el país que más empleo genera el país que más invierte somos el segundo en crecimiento de nuestra economía o sea vamos bien somos cabeza de grupo en fútbol y en economía entonces sigamos con este camino con optimismo con confianza con fe con una visión positiva de nuestra patria que vamos para adelante vamos progresando hoy el agua mañana la vivienda pasado mañana las vías terciarias vamos paso a paso pero vamos progresando así que muchas gracias a la comunidad por acompañarnos usted señora tiene una